Las niñas y los niños tenemos derechos. Y vamos a votar por el que más nos guste. ¡Claro! ¡En la elección de los niños! Si tienes entre 6 y 12 años, este 6 de julio acompaña a tus papás a votar y vota por nuestros derechos. Habrá una casilla infantil cerca de tu casa. Si tienes alguna duda, llama a IFETEL. Este 6 de julio la elección también es nuestra. IFE y UNICEF te invitan. ¡Gracias!